¡Hola, patamas! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos y pasen adelante. En 1974, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram publicó un libro que demostraría lo que muchos tememos, que una persona común y corriente, bajo ciertas circunstancias, se puede convertir en un asesino. El título de este famoso libro es Obediencia a la Autoridad, una obra que escribió Milgram con base en uno de los experimentos más aterradores de la historia de la psicología. Aterradores por lo que demostró, y no por el daño infringido ante un voluntario, sino por lo que personas como tú o como yo podríamos hacer en determinados casos siguiendo simples instrucciones. Y es que en principio uno cree poder resistirse a la obediencia ciega, creyendo que el extremo de lo irrenunciable podría ser que te pongan una pistona en la cabeza y tú tengas que hacer lo que te digan o si no te matan. Pero el caso es que el experimento demostró que no. De hecho, Milgram descubrió que tiene que hacer mucho menos que eso para que tú tomes la decisión de dañar a alguien o acabar con su vida. Milgram nació en Nueva York, pero pertenecía a una familia judía que escapó de la Alemania antes de que Hitler llegase al poder. Milgram siguió por aquel entonces el juicio a Adolf Eichmann, un alto cargo durante el régimen nazi que fue uno de los grandes artífices del holocausto. El juicio de Eichmann fue en su momento un suceso muy mediático y también muy controversial, ya que Eichmann primero fue drogado y luego llevado en secreto a Israel desde Argentina por la Mossad. Luego ya en Israel lo condenaron a la horca como criminal de guerra y murió dos años después. El tema de Eichmann es que fue presentado como el criminal más grande de la Alemania nazi, lo cual fue bastante interesante porque dio pie a diversos análisis, como el de Anna Haren en su libro La banalidad del mal, donde describe a Eichmann como un sujeto normal que no tenía desarrollado un comportamiento antisemita o una mentalidad enferma, sino que actuaba como un simple operario cumpliendo órdenes. Milgram también compartía este punto de vista y en cierta forma le preocupaba hasta dónde podía llegar una persona por obedecer órdenes. Entonces diseñó un experimento que luego pasó a la posteridad con su propio nombre, el experimento de Milgram. Milgram reclutó a un grupo de voluntarios pero no les reveló la finalidad del experimento, solo les dijo que era un estudio sobre la memoria. En el experimento el voluntario ingresaba con un compañero a una cabina, se le dijo al voluntario que realizaría un cuestionario a un compañero que debía responder correctamente y si no lo hacía o se olvidaba de las respuestas, entonces debía suministrarle una carga eléctrica. Por ejemplo, el voluntario tenía que mostrarle una serie de objetos a su compañero y ese tenía que tratar de enumerarlos sin equivocarse. Porque si se equivocaba, se olvidaba o se quedaba en silencio por mucho tiempo, entonces el voluntario tenía que administrarle una descarga eléctrica cada vez mayor, a este señor. El caso es que el ejercicio de la memoria no importaba para nada porque el compañero del voluntario no era otro voluntario, sino que se trataba de un actor. Y las descargas de electricidad tampoco eran reales, sino que las fingía recibir el actor. Lo que le interesaba a Milgram era examinar hasta qué punto del experimento el voluntario iba a continuar suministrando descargas, aún sabiendo que a cada fallo de su compañero representaba una descarga mayor y más dolorosa, y aún cuando entendía que podía poner en riesgo al otro sujeto. De los 40 voluntarios que asistieron al experimento, 26 llegaron hasta el final. Es decir que más de la mitad de las personas, por una simple orden de laboratorio, sin necesidad de una coacción, habían llegado a dañar o a poner en riesgo de muerte a un compañero solo por no resistirse y seguir sus propios principios éticos. Y así pues, Milgram demostró que la mayoría de las personas podemos ser capaces de actos horrendos si es que nos los pide una figura de autoridad. Y esto pasa hoy muy a menudo con las redes sociales, sobre todo con los malos influencers, quienes dirigen a un ejército de personas en contra de un sujeto a menudo inocente, y les pide a todos sus seguidores que sigan a esta persona, que lo acosen, que insulten a su familia, y la gente lo hace. No todos, sí, pero va más allá de la mitad. Más allá de la mitad de seguidores aceptan convertirse en criminales por obedecer a una figura de autoridad. Así que para terminar, ¿qué sirve de dejar esta pregunta? ¿Deberían ser las figuras de autoridad más responsables teniendo tanto peso entre sus manos? ¿O por el contrario, las personas deberíamos estar más atentas y siempre reflexionar sobre la moralidad de nuestros actos? Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad. ¡Hasta! ¡Chau! 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 ¡Chau!